Así ha empezado en Chile una huelga nacional de dos días, con barricadas, hogueras por las calles y enfrentamientos con la policía en diferentes puntos de la capital, Santiago. Escenas similares se han visto en otras ciudades como Valparaíso y Concepción. En total, 35 personas han sido detenidas según el primer balance del gobierno y 11 han resultado heridas en esta primera jornada de movilizaciones. Nueve de ellos eran policías. Las mejoras sociales y laborales que demandan van desde reformas de la Constitución hasta cambios fiscales y la creación de un fondo de pensiones estatal. Es el último capítulo de un movimiento empezado por los estudiantes hace meses para reclamar una mejor educación. Entre unos y otros aumentan la presión sobre el presidente conservador Sebastián Piñera, que bate récords de impopularidad.